mira me iba a ir pero justo ha venido una vecina que tiene este precioso monumento aquí muy precioso verdad te encanta es horrible es horrible pero bueno pero bueno mira mira que solaco que no veo nada que hace tanto tiempo que estoy encerrado en casa por la pandemia que ya no sé ni lo que es el sol y me han dicho me han dicho que hay un monumento en barcelona que vale 338 mil euros que se ha gastado a da colau y digo yo que será un pedazo de monumento para ir a verlo así que con este sol vamos a verlo importante y protegidos mira aquí la la oficina es que bonica a ver os explico está este monumento de trescientos y pico mil euros está como a la otra punta de barcelona de donde vivo yo pero oye si es tan caro digo yo que vale la pena no vale la pena ir a verlo a acercarse no porque debe ser espectacular debe ser un monumento vamos para recordar por para irse de la otra punta del mundo a ver ese monumento así que vamos a verlo venga ciberpunk juegazo ciberpunk estoy justo jugando hoy hoy lo han sacado juegazo a ver si supone que supone que el monumento está aquí y aquí lo que veo son cuatro piedras mal puestas unas piedras muy raras de que muy grandes pero yo no veo ningún monumento de trescientos mil euros aquí hay un letrero dice donas mujeres para eso donas para eso y ponen piedras es un poco insultante no están comparando a las mujeres con piedras a lo mejor es un monumento a los políticos no como que son como piedras no tienen ninguna utilidad últimamente en 2019 se puso estas piedras porque pensaron que era un monumento un homenaje que no sé muy bien por qué a las una prisión de mujeres y creen que era buena idea no que más bien molesta la movilidad no pero bueno hombre o no porque tú vienes cansado no y dices hoy hoy qué rico ahora no sé si uno se puede apoyar o no es un monumento yo esto me lo encuentro en esta piedra me la encuentro en cualquier sitio me siento tranquilamente es que además no tiene nada especial parece que se ha cagado un pájaro a ver aquí dice miles de mujeres me sufrieron en represión política y física moral y sexual y luego calcárea bueno el murcia o sea las piedras estas son de diferentes partes de españa me sorprende que los hayan traído han dicho lo mejor que hay en españa piedras y los han traído españoles cataluña o roba eso sí si les estáis cobrando los catalanes 300 mil euros por piedras tontos no sois a mejor sí que nos roba españa porque 300 mil euros por estas piedras hostia tengo que decir que tengo una cierta predilección por esta porque parece como una tarta no tengo ahora me están apeteciendo comer tarta pues mira que creo que le estoy empezando a ver el arte la creatividad a este monumento porque esta piedra que para mí parece una tarta justo al lado al lado tiene un cartel que dice que centenares de niños sufrieron al lado de sus madres en prisión así que creo que tiene su sentido que sea una especie de tarta que por cierto he leído que es de málaga esta piedra ha venido desde málaga así que los catalanes que nos sentimos españoles ya sabemos dónde venir para sentirnos cerca de españa 300 mil euros eso sí cerca pero pero más pobres el otro día leía la noticia de que por fin en el parlamento de cataluña hay como un 43 por ciento de mujeres que se está acercando ya al 50 por ciento hombres y mujeres lo que tengo claro es que seguramente que lo que sí que hay es el 90 por ciento de políticos ineptos tanto hombres como mujeres que permiten que se haga que se pague 300 mil euros para cuatro piedras perdóname es que tengo un monopatín muy movidito que tiene ganas de irse tampoco aburrido ya de ver tantas piedras miran resulta que el otro día salió que éramos de los países de europa de los que menos buenas notas teníamos en ciencia y en matemáticas de esos ingenieros estamos cojonudos no me extraña que luego decidan hacer este tipo de políticas porque los políticos no dejan de ser los mismos alumnos que hay en las escuelas que no les enseñan nada y luego nosotros como analfabetos votamos a otros analfabetos que tienen que gastarse a la otro en alfabeto con la moto a tope pues eso que estamos llenos de analfabetos y no pasa nada aquí gastando dinero con esto mira lo que yo pienso es que este es un buen monumento pero no por las mujeres que sufrieron en la prisión es un buen monumento para describir lo que es el cerebro de nuestros políticos esto piedras es lo que tienen como cerebro piedras y no sólo ellos y muchos españoles que hemos estado votando también a gente con piedras en la cabeza fijaros que hay gente incluso haciendo fotos a las piedras es que son muy bonitas esto es la nueva la nueva la nueva situación de barcelona ya la sagrada familia ha pasado ya se ha quedado antiguada en lo mejor son estas cuatro piedras mira me iba a ir pero justo ha venido una vecina que tiene este precioso monumento aquí muy precioso verdad te encanta es horrible es horrible yo recuerdo el primer día que estaban aquí todas las feministas estas chicas con la cola o bueno que es de la cola o evidentemente evidentemente pero antes de seguir que además os va a gustar esta entrevista con olga porque es anti feminista no le gusta a la cola o pero tiene un detalle un giro de acontecimientos que vais a alucinar pero antes si os gusta este vídeo si os gusta el trabajo que estoy haciendo suscribiros darle me gusta que me ayudáis a seguir trabajando haciendo vídeos muchísimas gracias y seguimos fíjate tú que yo vivo aquí al lado y desde ahí oía luego cuando hicieron la inauguración que ni bajé porque no no me dio la gana porque es vergonzoso lo que se está gastando esta mujer con pedruscos porque esto es verdad que el corte inglés había sido hace años hace muchísimos años una cárcel una cárcel de mujeres vale muy bien hasta ahí muy bien pero que nos pongan pedruscos que no tienen nada que ver encima tienes bueno es que esto ya es increíble además les ha costado un dineral cuando estamos pasando pobreza estamos pasando hambre hay enfermedades ya no del cob y ya incluso sino que se cogen infartos yo he cogido un infarto por todo el rollo que está viendo conoces alguien que le guste el monumento que le parece bien nadie yo veo gente ahí que se quedan mirándola así diciendo bueno pero qué es esto es que estos son pedruscos nos quedan dos años y medio de colado todavía es indignante viendo que realmente es la alcaldesa de barcelona que es muy 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 importante que realmente estemos pasando hambre con unos pedruscos que no nos dan de comer no nos dan de comer estos pedruscos vale y eso no hay derecho porque la gente que le votó y luego ahora ya no le votarían bueno yo tengo que decir que empieza a pensar que la cabeza de la gente tiene las mismas piedras y que son capaces de volver a votar la mira que te digo yo creo que no yo creo que no yo creo que mucha gente le votó y pensó bueno pues como siempre pensamos hay mira que bien tal pero luego se han dado cuenta que no porque mira 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 el perro ahora hay un perro aquí subido porque y me gusta mira qué bonita foto con el perro ahí tú te crees que para esto sirve la piedra para esto sirve la piedra y ahora cojo me tumbo aquí quien me dice que no me puedo sentar aquí que me lo digan esto es una piedra esto no es nada esto no refleja nada porque no hay nada ni grabado ni ni que tenga un sentido no tiene ningún ningún sentido entonces por favor señora colau se lo pedimos por favor piense un poco y piense en la gente pobre en la gente que estaba mejor que tiene familias que tiene hijos que se ha gastado aquí un dineral para nada es una vergüenza de cataluña era muy bonita y usted está poniendo feísima con tantos colores con un estudio de colores que la gente ni se entera de lo que es porque no está ni explicado entiende mira que vas de amarilla vas de amarilla cualquiera pensaría ahora en cataluña que eres independentista es que lo soy eres independentista explica que lo soy además he hecho un estudio de mercado que estuve hablando de mano en casa con el ordenador de independentismo a ver que estamos un poco hartos porque realmente las cosas no han ido como quisiéramos pero realmente el independentismo para mí no es hacer daño a la gente no es pegar fuegos y esto hay una gente que son los chicos jóvenes que están hasta aquí y tienen motivos para hacer a lo mejor lo que hacen pero no deberían de hacerlo vale pero todos los demás luchamos por una barcelona libre una cataluña libre libre no crees que a lo mejor han sido engañados igual como engañada colau con el tema que puede ser que con la independencia lo estén usando para seguir robando no 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 porque mira si alguno ha robado aquí ese ha sido puyol que yo además lo conocí y me encantaban y ella era una persona muy muy agradable nos engañó a todo el mundo sí pero qué quieres hacerle pero cuántos chorizos perdón por la palabra cuántas personas han robado en todos los otros partidos de derechas y cuántos todo está saliendo ahora el mismo rey el mismo a ver es una vergüenza en español cuál es tu razón para para independizarte para independizarte porque quieres la independencia bueno yo me quiero independizar más que nada porque porque necesitamos independizarnos para conseguir la tranquilidad y la paz y luego la democracia que tú crees que si tú crees o sea tú crees que si nos independizamos dejaremos de tener a da cola us a toda torras bueno es que torras a mí torres no me cae mal pero tú crees que ha hecho una buena gestión o sólo a la cola o no torras pobre lo mandado entonces él él realmente no sabía hizo lo mejor yo para mí es que hizo lo mejor que pudo que se equivoca un cosa pues como todos pero es que él no lo supo hacer pero entonces crees que con la independencia dejaremos de tener gente como a la cola o sí yo creo que sí porque bueno es que no son uno solo es que son son varios entonces claro yo creo que es que era siempre aquí se han votado durante toda la vida no sirve todos de izquierdas donde es que han venido gente de fuera gente de fuera además gente extranjera que también es de izquierdas y están aquí a ver es que no sólo es que hay mucha gente que se cree que porque eres catalán eres independentista no señor el problema es que todo el mundo queremos las cosas justas y queremos que no nos roben que no nos roben a nosotros porque nosotros nos han robado mucho dinero de aquí que nos falta que nos lo devuelvan todavía yo yo estuve investigando y resulta que cataluña es la comunidad de toda españa que debe más dinero a españa o sea es la comunidad que debe pero sí sí debe puedes mirar en los datos debemos muchísimo muchísimo dinero pero muchísimos millones y millones a españa por lo que pero porque será se me acabó la batería justo en ese instante además como mi cámara no tiene la pantalla abatible no me di cuenta y estuvimos ahí hablando un buen rato básicamente le expliqué que si debíamos dinero era por culpa de la mala gestión que tenemos de los políticos de cataluña como sucede con nada colau con el tema este que hemos tratado del monumento y ella pues no se lo terminaba de creer en todo caso dejo por aquí algunos gráficos unos datos donde se ve que por ejemplo cataluña comparado con madrid madrid no debe tanto dinero da más dinero al estado y en cambio cataluña no o por ejemplo como cataluña es de la comunidad con más diferencia que debe dinero al resto de españa y esto no es por culpa de españa es por culpa de la mala gestión de los políticos en cataluña de la gente que votamos y da igual si votamos independencia o no que los políticos son los que están en cataluña no se van a los que son malos no se van a ir ella decía que ha dado colado efectivamente o sea la gente ya no votaría a políticos como ha dado colado con la independencia no bueno el por qué porque cree que eso es así lógicamente yo creo que no y creo que es evidente porque la gente seguirá votando a las personas que cree que son válidas y la isla de la vota la gente que está en cataluña al independizar de la gente que no sabe votar no se van de cataluña pero bueno es lo que hay fue un placer hablar con olga fue todo o sea me encantó es un perfil además súper curioso y no es la primera vez no es la primera vez que en barcelona hay un una polémica por gastarse mucho dinero en un monumento ya os hice un vídeo cuando a la colau también se gastó dinero en el pesebre os acordáis os dejo el vídeo por aquí y también os dejo un vídeo por aquí por si queréis saber qué pasa si vuelves con tu ex que te maltrataba aquí también está muy interesante así que nada muchas gracias a los que me apoyáis a seguir haciendo vídeos suscribiros y dar like a este vídeo gracias